Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buena literatura, libros y de vez en cuando la voz de algunos de nuestros más grandes escritores. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 209. 209 programas llevando a sus hogares buena literatura. Y estaremos escuchando en la voz del propio autor, del gran José Lezama Lima, un capítulo de su novela Paradiso. Esa novela que rompió en dos la literatura latinoamericana. Y sobre todo que es el más grande referente de la narrativa lírica, de la narrativa neobarroca latinoamericana. Quiero que escuchen estas palabras de Lezama Lima y lo entiendan casi como un poema, como una sinfonía, como un juego musical. Porque es lo que busca el gran poeta, el gran narrador Lezama Lima. Intenta que cada palabra sea envolvente y nos asfixie con su maravilla, con su sonido, con su brillo, con su armonía también. Bien, entonces va a ser una noche interesantísima. Si conocías a José Lezama Lima, házmelo saber al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y si no, reporta tu sintonía también a este número, el 0424-672-3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a escuchar ahora los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa. Un anuncio mid-roll en mitad de programa de 30 segundos, menciones en Twitter e Instagram, emisiones diarias en las 21 emisoras de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, más la presencia en 25 plataformas de podcast a nivel mundial. Además, colgamos un anuncio permanente en nuestra página web. Únete a nuestro selecto grupo de patrocinantes y garantiza que tu marca o negocio tenga presencia diaria y constante ante miles de personas. Invierte en publicidad en radio, con Puerto de Libros, librería radiofónica. Consulta nuestras tarifas al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Rodaba ya el primer cuadrante de la medianoche y José Semí tarareaba y quería pasar más dentro del silencio. La noche caía incesante como si se hubiera apeado de un normando caballo de granja. Semí se sentía apoyado por el traqueteo de los ómnibus, los dialogantes esquinados, disciplinantes y procesionales del Gran Uno. La brisa tenía algo de sombra, la sombra de hoja. La hoja mordida en sus bordes por la iguana columpiaba de nuevo a la noche. La noche agarraba por los brazos, sostenía en su caída al reloj de pared, dividía el cuerpo de la harina con su péndulo de obsidiana. Semí sentía la claridad lunar delante que oscilaba como la silueta del pájaro pón, desde el mar hasta la caparazón de la tortuga negra. La blancura descendía hasta esa caparazón y se hacían visibles para la lectura sus 24 cuadrados emblemáticos. No, no era la noche paridora de astros, era la noche subterránea, la que exhala el betún de las entrañas trasudadas de Gea. Su imago reconstruía un cangrejo roto y crema saliendo por un agujero humeante. ¿Se había despedido de fronesis? ¿Se volvería a encontrar en el puente Rialton en el absorto producido por la misma canción? ¿Ser que estaría Fosión en acecho? No, esas preguntas pesaban como un tegumento de humo y hollín en cada una de sus pisadas. Sentía dos noches, una la que sus ojos miraban avanzando a su lado, otra la que trazaba corderes y laberinto entre sus piernas. La primera noche seguía los dictados lunares, sus ojos eran también astros errantes. La otra noche se teñía con el humillo de la tierra, sus piernas gravitaban hacia las entrañas terrenales. Bajaba los párpados, le parecía ver sus ojos errantes describiendo órbitas elípticas en torno al humillo evaporado o el animal carbuncle. Una era la noche estelar que descendía con el rocío, la otra era la noche subterránea que ascendía como un árbol que sostenía el misterio de la entrada en la ciudad, que aglomeraba sus tropas en el centro del puente para derrumbarlo. Cosa rara, el claroscuro buscaba más el color rojo cremoso del cangrejo que el dibujo de sus muelas tiznadas de negro, se sonrió con cierto temor incipiente ver como en dos carteles lumínicos muy cerca uno del otro, muela de cangrejo y carie dental, con descender con esa ligera broma le permitió apresurar el paso como si le prestasen una capa para hacerse indistinto de la noche. Así la noche no tendría que perseguirlo ni él se vería obligado a arengarla dando manotazos en la neblina, cortando los párrafos como si rompiese el encaje de la araña, sentía separando los cañaverales de la horplit la curvatura del pescuezo de un caballo de bronce por donde ascendían los termitas profesionales. El caballo de granito rojo o gris nocturno pasaba por debajo del arco de triunfo y contemplaba durante mucho tiempo las carteleras con el único teatro en esos confines de las playas no descubiertas. Noche de los hidumeos, escudo de granadillo de la caballería hitita, flanco derecho en la batalla de Cagnas, la arcilla mezclada con el polvo de carbón hacía espesar las sombras hasta dar manotazos. Forzó la mirada para no ver el caballito de bronce en el centro de la isleta, el rabo era de color escarlata y toda la crin del pescuezo estaba embadurnada de amarillo. En el claro oscuro del fondo se veía pasar tachonazos verdes, amarillos, blancos. Era la noche verdosa, sombría desde luego, pero muy cerca del árbol a la entrada del puente que sundía a cámara lenta. El avance de Semí dentro de la noche eran ya las tres menos cuarto, pudo precisar tan indeciso como inquieto, fue turbado cuando su absorto injurgitó. Una casa de tres pisos, ocupando todo el ángulo de una esquina, lo tironeó con un hechizo civilino. Toda la casa lucía iluminada y el halo lunar que la envolvía le hizo detener la marcha, pero sin precisar detalles, por el contrario, como si la casa evaporase y pudiese ver manchas de color que después se agrupaban y esos agrupamientos le permitían ir adquiriendo el sentido de esas distribuciones espaciales. La casa en sus tres pisos repetía el mismo ordenamiento interior, una pequeña pieza seguida de un salón. En el salón se distribuían parejas y pequeños grupos que parecían hablar apretando los labios. No obstante, la convergencia de esas personas en la medianoche no mostraban ese conocimiento que se tiene de la casa de todos los días o la que se visita con reglada continuidad. Parecían extraños que por primera vez hubieran coincidido en esa unidad espacial. Aunque entre los asistentes unos parecían familiares, otros más solemnes y estirados revelaban un trato por el oficio, la vecinería o la coincidencia de la infancia en colegio, playa o excepcionales momentos de peligro o de placer. Le sorprendía la totalidad de las iluminaciones de la casa. Chorreaba la luz en los tres pisos produciendo el efecto de un ascendit que cortaba y subdividía la noche en tajadas salitreras. Era una gruta de sal, un monte de yagruma, una línea interminable de moteados de marfil, gaviota, de dares de plata y la sorprendente sutileza con que la lechuza introduce sus tallos de amarillo en la gran masa de blancura. Cuchicheaban, sumergían la conversación, reaparecían dándose un golpecillo en la nariz, las pecheras sobresalían como un pavón con la cresta de ópalo, no era la blancura sorprendente de la cresta de diamante, era la blancura espesa del ópalo, opalescencia, palores, licustres, vida que desfallece a la orilla del mar, pero hasta allí un agullonado creciendo de la luz, hinchado en bolsas de celenterio, mordiendo implacablemente el verde en la línea horizontal de la iguana, inflando sus carrillos como en una aleluya de marina consagración. Sin sonar los zapatos, parecía que soplaban la puerta del espejo como si fueran a comenzar a bailar, pues sus pasos al acercarse eran medidamente lentos y atorcioperadamente ceremoniosos, pero no, se acercaban a preguntar un teléfono o un manantial de chocolate, daban las gracias, se retiraban, apenas se oían sus sílabas. Es famosa la impresión del gran Julio Cortázar que cuando leyó Paradiso y tuvo la oportunidad de cartearse con el gran José Lezama Lima, escritor cubano, le planteó que por qué existía esa puntuación tan difícil que a él le parecía en algún momento innecesaria o difícil, no le parecía normal en su estructura del castellano y el gran Lezama Lima le explicó que él estaba intentando generar la puntuación o que imitara la respiración de un asmático, ya que Lezama Lima era asmático. ¿Qué les parece esta primera parte de este capítulo? Estamos escuchando, vamos a escuchar un capítulo completo de la novela Paradiso de José Lezama Lima, una novela publicada en el año 1966 y que abrió en dos la literatura latinoamericana. Espero que sea de su completo agrado este programa de la noche de hoy. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica síguenos en primera novela paradiso quizá la única que publicó en vida fue publicada por primera vez en el año 1966 y es considerada la obra maestra de Lezama y una de las novelas más importantes e innovadoras de la lengua española. a pesar de ser publicada en el 66 el proceso de escritura consumió casi 17 años de la vida de Lezama Lima dado que el primer capítulo apareció publicado en los dos primeros números de la revista Orígenes ya en el año 1949 posteriormente fueron apareciendo otros concebidas como la síntesis y culminación de su sistema poético la novela consigue la formación del poeta José Semí desde su infancia remontando sus orígenes familiares hasta sus más interesantes años universitarios se trata de un texto complejo no solo por su barroquismo y su exuberancia poética sino también por su carácter heterogéneo que combina elementos narrativos poéticos y ensayísticos en una obra de carácter iniciático y parcialmente autobiográfica lo que ha llevado a algunos a considerarla como una novela de aprendizaje vamos a seguir escuchando entonces otro fragmento de esta lectura que hace el gran José Lezama Lima de su propia novela además es uno de los pocos archivos de audio donde se conserva la voz el gran José Lezama Lima ese poeta tan golpeado por la situación política de su país por la llegada de la revolución cubana y por el hambre que significó bueno los momentos duros los primeros momentos muy duros de la revolución Semí adelantó la cabeza después la echó hacia atrás como quien quiere cristalizar la luz pero lo seguía acompañando con gran nitidez ese cuadrado de luz la casa lucífuga muy clavada en su esquina con una luz que descendía a medida que se iba endureciendo tironeada por el cangrejo cremoso hacia la hibernación subterránea el topo clavado por el rabo el conejo dominical el gato moviendo sus bigotes como si fuera a unir dos palabras esperaban el visitador sorprendido por el retroceso del balano y la aparición del casquete de cornalina la luz aglomerada tiró también de Semí sentía que se iba sucediendo el tranquilo oleaje de las sílabas ceñido el amanecer los blancos de surbarán pompas del rocicler los anillos estarán con el pepino y el nabo de las huestes de Satán cualquier fin es el pavo tocado por la cabeza pero ya de nuevo empieza a madurar por el rabo Semí seguía su caminata en la medianoche y oyó de pronto como se levantaba una musiquilla era un tío vivo una estrella giratoria y un whip el tío vivo con pequeños caballos velasqueños regalados de pecho y ancas rojas amarillas negras detrás de los rifosos iban unas carrozas hechas para tías con niños muy pequeños un provecto se veía que engrasaba los motores para entreabrir el domingo los carros de whip tenían una capota húmeda que ceñía el coche para evitar el goteo de los grillos parecía que el látigo restallaba sobre la música temblona el provecto acariciaba la capota del whip para escurrir el agua que deslizaba dentro del coche gamuzaba los caballos avivando sus monturas y sus hijares encendía la estrella y la iba revisando asiento por asiento la confianza en su eje su movilidad el cierre de sus puertas comenzó a darle vueltas al manubrio y la música empezó a refractarse a desprender como centellitas pasaban los globos de cristal entre los caballos y las carrozas pero ninguno de ellos se rompía contra un belfo o contra la zanca eran como grupos de abejas que seguían rumpos videntes paseando entre los rifosos describiendo gozosas el círculo de la estrella giratoria y estableciendo sobre la capota después de alejar el grillo goteando el hombre muy viejo que cuidaba el pequeño parque infantil parecía un limosnero anclado allí para pasar la noche pero quería justificar su trabajo hacer algo quería que por la mañana le regalaran unas cuantas pesetas la musiquilla durante toda la noche parecía como el compás de su trabajo sin tregua pero lo mismo podía hacer ese trabajo en la medianoche que esconder un feto en uno de los carros de la estrella poner flores pestíferas en la boca de los caballitos velasqueños o soltar una tuerca del whip para que sus cervezados tripulantes descendiesen al sombrío orco se simbreaba al caminar con los movimientos de un gusano recorriendo cuadrados blancos y negros después de unos plumerazos se dirigió a uno de los asientos de la estrella y pareció agazaparse más que adormecerse agazapado remedaba el agua silenciosa que escurría el grillo en una gota que tenía el tamaño de su excremento semi siguió avanzando en la noche que se espesa sintiendo que tenía que hacer cada vez más esfuerzo para penetrarla cada vez que daba un paso le parecía que tenía que extraer los pies de una tembladera la noche se hacía cada vez más resistente como si desconfiase del gran bloque de luz y de la musiquilla del tío vivo le pareció ver un bosque donde los árboles trepasan uno sobre otro como el elefante apoyando las dos patas delanteras sobre una banqueta y sobre el lomo del elefante perros y monos danzando persiguiendo una pelota o saltando sobre un ramaje para caer de nuevo sobre el elefante la transición de un parque infantil a un bosque era invisiblemente asimilada por Semí pues su estado de alucinación mantenía en pie todas las posibilidades de la imagen no obstante sintió como un llamado como si alguien hubiese comenzado a cantar o un nadador que después de unir sus brazos en un triángulo isósceles se lanza a la piscina más allá de la empalizada era un ruido inaudible la parábola de una pistola de agua una gaviota que se duerme mecida por el oleaje algo que separa la noche del resto de una inmensa tela o algo que prolonga la noche en una tela agujereada por donde asoman su cabeza de clavo unos carretes de bonita era un pie de buey lo que pisaba la noche se sintió Semí como obligado a mirar hacia atrás el cuidador había emprendido una marcha frenética desde el asiento de la estrella giratoria donde parecía adormecerse hasta la cerca que rodeaba el parque infantil una oblicuidad lunar asumió la blancura y Semí pudo percibir en aquel rostro una espinilla negra a la que la prolongación de la blancura daba como el tamaño de una lengua que resbalara a lo largo de la nariz miraba el guardador a uno y otro lado como un osesno tibetano enredado en el fósforo de su propio círculo la cara se le embadurnaba con el sudor y esa agua caudalada le bajaba por las orejas formando un volante areta napolitano la cara trasudada y el carbón de la noche a su lado le daba el aspecto del timonel de una máquina infernal temblón a sus rodillas golpeaban la madera del círculo del parque infantil y así esa línea divisoria comenzó también a temblar formando como un aquelarre donde cada una de las clavadas estacas comenzaron una danza grotesca dentro del redondel protegido por la oblicuidad lunar aquel bosque que había entrevisto el final de su marcha donde los monos y los perros saltaban sobre un elefante que se hundía y elevaba se le fue acercando la casa misma parecía un bosque en la sobrenaturaleza se veía el enterazado ornamento de la verja que servía también de puerta en su centro un cuadrado de metal muy reluciente donde estaba la cerradura el tamaño de esta última revelaba que necesitaba una llave de excesiva dimensión como para abrir el portón de un castillo por el costado de la casa se veía un corredor aclarado por la blancura lunar el final del corredor permitía penetrar en una extensa terraza que estaba rodeada de un jardín descuidado donde faltaban las podaderas y el ejercicio voluptuoso se atrevería a semir por aquel corredor cuyo recorrido era desconocido y su final en la terraza ondulaba como la marea descargada por un espejo giratorio el corredor era todo de ladrillos y su techo una semicircunferencia igualmente de ladrillos rojos a lo largo del corredor se veían en mosaicos de fondo blanco lanzas llaves espadas y cálices del santo gral la lanza penetrando en un costado del que ascendía un bastón la llave que franqueaba la entrada a un castillo hechizado la espada de los decapitaciones en una plaza pública y los caballeros del rey Arturo sentados alrededor de la copa con sangre los emblemas de los mosaicos estaban tratados en rojo sin abrio la lanza era transparente como el diamante un gris acero formando la espada encajada en la tierra como un falus y cada trébol representaba una llave como si se unieran la naturaleza y la sobrenaturalesa en algo hecho para penetrar para saltar de una región a otra para llegar al castillo e interrumpir la fiesta de los trovadores herméticos una guirnalda entre las habas el eros y el tanatos el sumergimiento en la vulva era la resurrección en el valle del esplendor después de atravesar el corredor que era el costado de toda la extensión de la casa se me salió a una terraza del mismo tamaño que el corredor en uno de sus ángulos más distantes pudo percibir un dios término su graciosa cara en extremo socarrona al centro de la piedra se veía muy prolongado el bastón fálico la carcajada que resumaba el rostro de término era de la misma índole que la alegría coordenaba su gajo estival al lado de la piedra del dios socarron se veía una mesa que tapada por el dios ofrecía una oscuridad indescifrable se veía que allí pasaba algo pero que era lo que escondía ese pedazo de oscuridad que era ese escudo que tapaba el rostro en el momento en que iba a ser esclarecido por la oblicuidad lunar estamos escuchando la voz del gran José Lezama Lima leyendo un capítulo de su novela Paradiso esta excelente novela publicada en el año 1966 recuerden que pueden escribirnos al 0424 672 3597 para reportar su sintonía la publicación de Paradiso provocó un sinfín de críticas diversas los primeros y más efusivos reconocimientos llegaron del extranjero contando con Octavio Paz y Julio Cortázar entre los más entusiastas que estuvieron a favor de esta maravillosa novela de alto contenido poético que creen ustedes habían escuchado antes los textos de José Lezama Lima y de su novela Paradiso conocen algo de su siguiente novela Opianio Licario y han leído sus ensayos El Reino de la Imagen o alguno de sus compilaciones espero que sí que nos puedan dar muchísima información retroalimentación escríbanos al 0424 672 3597 ¿qué les parece la voz del gran José Lezama Lima 0424 672 3597 vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica Puerto de Libros Librería Radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos en Puerto de Libros Librería Radiofónica sobre esta novela que estamos escuchando en la voz de su autor José Lezama Lima hay varios documentos interesantes a los cuales nosotros podemos recurrir por ejemplo hay una carta que le envía en 1967 desde Delhi a el gran Octavio Paz premio Nobel de Literatura a nuestro autor de esta noche a José Lezama Lima dice lo siguiente querido amigo gracias por el envío de Paradiso y de Órbita gracias también por las generosas palabras que lo acompañan leo Paradiso poco a poco con creciente asombro y deslumbramiento un edificio verbal de riqueza increíble mejor dicho no un edificio sino un mundo de arquitecturas en continua metamorfosis y también un mundo de signos rumores que se configuran en significaciones archipiélagos del sentido que se hacen y deshacen y el mundo lento del vértigo que gira en torno a ese punto intocable que está ante la creación y la destrucción del lenguaje ese punto que está que es el corazón el núcleo del idioma además es la comprobación de lo que algunos adivinamos al conocer por primera vez su poesía y su crítica una obra en la que usted cumple la promesa que le hiciera al español de América Sor Juana Lugones y unos cuantos más su amigo fraternal Octavio Paz vamos a seguir escuchando esta maravillosa pieza genial de narrativa recuerden que quiero que se sumerjan en la voz del poeta como si estuviesen en un tormellino de sensaciones e ideas no se preocupen por la historia preocúpense por escuchar las palabras y sentir ese oleaje ese ir y venir ese torbellino de ideas de metáforas y de sensaciones que comparte el personaje José Semí con todos nosotros recuerda que puedes enviar tus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para que hagamos más estrecho este diálogo sobre la obra paradiso de José Lesama Lima el hechizo de la casa estaba en los escalonamientos que ofrecía su entrada estaba construida sobre un mogote y la escalerilla para penetrarla se apoyaba sobre la tierra que tenía como dos metros de altura esa altura donde estaba la casa le prestaba todo su encantamiento en lo alto de sus columnas chorreaban calamares los que se retorcían a cada interpretación marina para receptar los consejos lunares el avance de cada columna estaba interrumpida por peanas con piños de estalactita y en cada una de las hojas de su corona se extendían y bostezaban lagartos cuya inquietud describía círculos infernales con sus ojos mientras su cuerpo prolongaba el éxtasis durante toda la estación entraban y salían de la piedra las agujas las abejas el lince y el perezoso jugaban sin romper el silencio nocturno en la copa de un árbol formado por la luz cristalizada una mezcla de pulpo y estalactita trepaba por aquellas columnas inundadas de reflejos plateados la casa parecía sin moradores o que estaban adormecidos como el lagarto durante el otoño mientras duraban sus sueños iban uniéndose la gota de agua que forma la estalactita y la gota de la tinta del calamar ablandando una piedra que repta y asciende en la medianoche se me volvía ya por el corredor cuando sintió como la obligación dictada por los espíritus de los hijos de la noche de precisar que era lo que pasaba en el ángulo ocupado por el dios término donde se veían dos bultos amasijados por el espesor de la nocturna atravesó de nuevo el corredor se paró frente a la terraza recorrió todo el cuadrado que parecía brotar una blancura como una pequeña hierba fue calmosamente a la esquina del dios con los dos bultos que la oscuridad tornaba en una capa hinchada cubriendo un saco de plomo al lado del dios término vio dos espantapájaros disfrazados de bufones jugando al ajedrez uno adelantaba la mano portando el alfil la mano se prolongaba en la oblicuidad lunar recordó que en francés los alfiles son llamados foos locos y que están representados en trajes de bufones el otro espantapájaro estaba en la actitud de esperar la oblicuidad que avanzaba la locura de como una estrella errante iba a exhalar la noche el salto que iba a dar el bufón en su danza grotesca estaba escrito con un carbón en la mesa el verso de maturín reñé le fun son o sec les plus proche de roa los locos en el ajedrez son los más inmediatos a los reyes contemplados por semi los dos bufones rendidos al sueño doblaron sus cuerpos y se abandonaron al éxtasis del lagarto como se hizo de sus cabezas hubiera caído la gota de agua que forma las estalactitas unida a la gota de la tinta del calamar semi volvía ahora al cuadrado de donde había partido la misma ofuscadora cantidad de luz y los mismos grupos de murmuradores un ritmo guiaba sus pasos un collar tiene el cochino calvo se queda el faisán con los molinos del vino los titanes se hundirán navaja de la tonsura es el cero en la negrura del relieve de la mar naipes en la arenera fija la noche entera la eternidad y a fumar fue ascendiendo por la escalera pudo ver unos salones vacíos y otros llenos de murmuradores minuciosos que acercaban las palabras a los oídos como para que el silencio no fuera interrumpido al llegar al tercer piso notó que de una de aquellas capillas brotaba una exacerbada proliferación lucífuga reinaba una luz de volatinero semejante a la que en el circo acompaña al cuerpo que salta como un pájaro solo que aquí el parecido estaba en los más opuestos confines pues la luz batía en torno a la más extremada inmovilidad al salir de la escadera se inmovilizó momentáneamente notó que de repente una persona se levantaba del coro de los conversadores y que después de mirarlo como para reconocerlo comenzaba a hacerle señas con la mano para que se acercara se me penetró en la cámara de los conversadores silenciosos era la hermana de Opiano Licario la que lo había llamado yo sabía que usted vendría esta noche última no pude llamarlo desconocía la dirección de su casa sin embargo yo sabía que usted nos faltaría esta noche le dijo a Semí con un desesperado dolor sereno Semí comprendió de súbito aquella fiesta de la luz la musiquilla del tío vivo la casa trepada sobre los árboles el corredor con sus mosaicos la terraza con sus jugadores extendiendo la oblicuidad lunar lo habían conducido a encontrarse de nuevo con Opiano Licario recordó el relato de Doña Augusta su bisabuelo muerto con uniforme de gala intacto y de pronto como un remolino invisible se deshacía en un polvo coloreado la cera de la cara y las manos con su urna de cristal de Santa Flora ofreciendo una muerte resistente dura como la imagen del cuerpo evaporado la cera repentinamente propicia al trineo del tacto ofreciendo un infinito deslizamiento de nuevo la voz de su padre escondida detrás de una columna y diciéndole con voz fingida cuando nosotros estábamos vivos andábamos por un camino y ahora que estamos muertos andamos por este otro cobró vivencia de la frase andar por el otro camino ascendió la imagen de Opiano Licario pero ya solo en el ómnibus con todos los demás asientos vacíos sonando sus colecciones de medallas mandando a detener al caballito de sus dragmas griegos con sus pechos y sus áncas desproporcionados en relación con la cara y con las patas pequeñas que rotaban sobre un tambor el inmenso tambor de la noche un tambor silencioso que fabricaba ausencias huecos retiramientos desconchados por los que cabía un brazo de mar venga conmigo vamos a verlo dijo la hermana de Opiano Licario trigueña pálida con ojos azules que parecían una balanza que soportase un peso desconocido tal vez un pez entrevisto entre el claroscuro de su plata y la noche posada en el árbol de coral su piel extremadamente pulimentada mostraba el contrapunto de sus poros hecha invisible la entrada y salida de la aguja que había elaborado esa malla su piel era la defensa de su intelíger su órgano de visión penetración y rechazo desde el aire hasta la mano que ceñía su mano daban una excusa se justificaban en su piel su nombre era Inaca Eko Licario le decían sus familiares Ekoe mostraba como su hermano una total confianza religiosa en sí misma y ese sí mismo estaba formado por dos líneas que se interceptaba en un punto y ese punto era el encuentro entre su azar y su destino su misterio estaba en que a veces su piel temblaba sin saber quien dictaba ese temblor se acercó a la lámina de cristal el rostro de Opeano mostraba ya una impasibilidad que no era la de su habitual cindéresis la de su infinita respuesta como un espejo mágico captaba la radiación de las ideas la columna autodestrucción del conocimiento se levantaba con la esbeltez de la llama se reflejaba en el espejo y dejaba su inscripción era la cola de Juno el cielo estrellado que se reflejaba en el paréntesis de las constelaciones su cuerpo ya no paseaba por las azoteas para fijar la errante lectura de los astros cerrado los párpados en un silencio que se prolongaba como la marea rendía la llave y el espejo la hermana del icario deslizó en la mano de Semí un papel doblado al mismo tiempo que le decía creo que fue lo último que escribió apretó Semí el papel como quien aprieta una esponja que va a chorrear sonidos reconocibles entre los familiares y amigos que rodeaban el féretro pudo encontrar un lugar donde sentarse todas aquellas personas habían sentido esa inflamación de la naturaleza para alcanzar la figura esa irrupción de una misteriosa equivalencia que siempre había despertado o piano el icario lo que gravitaba en la pequeña capilla era eso precisamente la ausencia de respuesta Semí extendió el papel y pudo leer José Semí no lo llamo porque él viene como dos astros cruzados en sus leyes encaramados la órbita eclíptica tiene yo estuve pero él estará cuando yo sea el puro conocimiento la piedra traída en el viento en el egipcio paño de lino me envolverá la razón y la memoria al azar verán a la paloma alcanzar la fe en la sobrenaturaleza la araña y la imagen por el cuerpo no puede ser no estoy muerto vi morir a tu padre ahora Semí tropieza Semí con los ojos muy abiertos atravesaba el inmenso desierto de la somnolencia veía la llamita de las ánimas que se alzaban en los cuerpos semisumergidos de los purgados durante una temporada llamitas fluctuantes de las ánimas en pena luego contemplaba una fogata que como árboles se levantaban en el acantilado lucha tenaz entre el fuego y las piedras después eran llamaradas que querían tocar el embrión celeste que a su lado un tigre blanco que daba vueltas circulizadas en torno a las llamas comenzando a escarbar en sus sombras oscilantes la mía sin descanso el tigre blanco en la médula de Saúco el espejo con una fuente en el centro levantaba un remolino traslaticio llevaba al tigre por los ángulos del espejo lo abandonaba ya muy mareado con el rabo enroscado al cuello iba saliendo de la duermevela que lo envolvía la ceniza de su cigarro resbalaba por el azul de su corbata puso la corbata en su mano y sopló la ceniza se dirigió al elevador para encaminarse a la cafetería lo acompañaba la sensación fría de la madrugada al descender a las profundidades al centro de la tierra donde se encontraría con un espiegue el sonriente un negro uniformado de blanco iba recogiendo con su pala las colillas y el polvo rendido apoyó la pala en la pared y se sentó en la cafetería saboreaba su café con leche con unas tostadas humeantes comenzó a golpear con la cucharilla en el vaso agitando lentamente su contenido impulsado por el tintineo semicorporizó de nuevo a opiano licario las sílabas coías eran ahora más lentas pero también más claras y evidentes era la misma voz pero modulada en otro registro volvía a oír de nuevo ritmo esicástico podemos empezar síguenos en arroba librería radio el poeta luis peroso cervantes le acompaña en puerto de libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces así termina este capítulo impulsado por el tintineo semicorporizó de nuevo a opiano licario las sílabas que oía eran ahora más lentas pero también más claras y evidentes era la misma voz pero modulada en otro registro volvía a oír de nuevo ritmo esicástico podemos empezar podemos empezar bueno lo que se decía en el momento en el de darle a la cucharilla en el vaso ese tintineo que les parece verdaderamente es arrobante toda ese esa esa marejada de imágenes de frases ese lenguaje sumamente maravilloso inclusivo arrobante vamos a continuar como ya escuchamos el audio y ha sido verdaderamente maravilloso vamos a continuar ahora con algunas de las críticas acerca de esta novela el gran julio cortázar dice lo siguiente sobre la novela paradiso dice en sus instantes más altos paradiso es una ceremonia algo que preexiste a toda lectura con fines y modos literarios tiene esa acuciosa presencia típica de lo que fue la visión primordial de los eleatas amalgama de lo que más tarde se llamó poema y filosofía desnuda confrontación del hombre con un cielo de zarpas de estrellas una obra así no se lee se consulta se avanza por ella línea a línea jugo a jugo en una participación intelectual y sensible tan tensa y vehemente como la que desde esas líneas y esos jugos nos buscan y nos revelan el escritor mexicano Carlos Monsiváis dijo sobre paradiso lo siguiente que es paradiso la multiplicidad de sus niveles de sus órdenes del conocimiento que involucra hacen imposible una sola respuesta es tratado de teogonía diálogo platónico sobre el ser el sexo ortodoxo y heterodoxo y la conciencia fabulación y mito reedición e invención del idioma monumento barroco de cualquiera de esos órdenes paradiso resulta un ejercicio y un logro totalizador López Valverde se enlaza aquí con Lezama en paradiso todo es reconquista reconquista de la infancia reconquista del primer gozo y del primer asombro ante el conocimiento reconquista de las potencialidades de un lenguaje de un lenguaje que quizá nunca había sido nuestro pero que está allí a nuestra disposición para que se extinguiera la conseja de la pobreza de recursos del español y se acreciera la leyenda de una ignorancia que había dejado sin explorar conquistar y asimilar todo un idioma reconquista de la metáfora esa incursión comparativa que en Lezama se vuelve delirio de la extrapolación este comentario de Carlos Monsiváis junto al de el gran Julio Cortázar y el premio nobel de literatura Octavio Paz contrastan con la dura crítica oficial castrista de la revolución que la calificó como hermética morbosa y pornográfica especialmente por sus pasajes homoeróticos de esta de esta camada de seres terribles de esos intelectuales pseudo intelectuales que pulularon entre los organismos públicos cubanos y que atacaron a Lezama bueno se salvaron solamente dos dos grandes Cintio Bittier y Alejo Carpentier quienes no atacaron jamás a Lezama esta polémica que terminó con el retiro de la novela de las librerías cubanas sumada a la decisión de Lezama de otorgar el premio Julián del Casal al poemario fuera de juego de Everto Padilla en 1968 sabrán Padilla ¿no? el caso Padilla el escritor ajusticiado por la revolución cubana siendo acusado de ser un espía de la CIA además atacado y perseguido por su homosexualidad bueno Lezama siendo jurado del premio Julián Casals decide darle el premio en el 68 a Everto Padilla en contra del veredicto de la UNEAC esto significó la pérdida completa del favor del gobierno revolucionario hacia Lezama con el cual había mantenido buenas relaciones hasta ese año hasta el 68 aún hoy la relación entre Lezama y el gobierno cubano sigue siendo materia de intensos debates y diversiones encontradas la revolución después del éxito de Lezama y después de la muerte de este intentó robarse y utilizarlo como como un símbolo revolucionario pero verdaderamente sabemos que lo maltrataron muchísimo más de 50 años después de la aparición de esta novela de Paradiso sigue siendo una novela que rompe con los cánones de la literatura tradicional y que impone un gran reto intelectual fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo la trayectoria editorial de este libro estuvo plagada desde un principio y por diferentes factores de un sinfín de problemas la primera edición hecha en 1966 por la UNEAC esa unión de escritores de Cuba contaba con numerosas erratas varias de las cuales fueron advertidas por Cortázar al momento de leer la novela este defectuoso texto fue utilizado por la editorial argentina de la flor para su edición local hecha según el propio Lezama sin permiso del autor o de la editorial aparecía dos años después en 1968 la editorial mexicana era publicó una edición revisada y corregida ilustrada por René Porto Carrero y al cuido de Cortázar y de Monsiváis enmendando las erratas de la descuidada edición cubana especialmente en lo concerniente a las citas no obstante y a pesar de que esta sigue siendo la edición más utilizada hoy en día también cuenta con varias erratas en parte porque al momento de revisar las pruebas de galera Lezama no utilizaba sus manuscritos y según testimonio del mismo no revisó esta segunda edición hubo que esperar hasta 1980 para que apareciera una tercera versión del texto a cargo de cátedra y al cuidado de la hermana de Lezama Eloisa aunque esta edición al cotejar las dos anteriores busca corregir la mayor cantidad de posibles erratas también normaliza la puntuación buscando privilegiar la norma sobre el estilo del autor y esta es una de las críticas que se hace a esta nueva edición por último en 1988 aparece una edición crítica en la colección Archivos preparada por un equipo a cargo de Cintio Vitier el gran poeta cubano que cotejó todas las ediciones anteriores del manuscrito original buscando presentar un texto lo más fiel posible habían ustedes escuchado hablar entonces del gran Lezama Lima sabían ustedes acerca de su tragedia personal de su vida conocían algo sobre él bueno yo les voy a comentar brevemente algo sobre su vida nació en La Habana el 19 de diciembre del año 1910 y falleció el 9 de agosto en la misma ciudad de 1976 fue poeta novelista cuentista ensayista y pensador fue un hombre con una sonrisa estupenda de alto peso era gordito es considerado uno de los autores más importantes de Cuba y de la literatura hispanoamericana especialmente como saben por la novela Paradiso una de las obras más importantes de la lengua castellana y una de las 100 mejores novelas del siglo el crítico Estevo Sarduy llamó al estilo de Lezama el neobarroco americano sus obras se caracterizan por su lirismo y el uso de metáforas alusiones y alegorías asentadas sobre un sistema poético que desarrolló en ensayos como Analectas del reloj del año 1953 La expresión americana de 1957 Tratados de La Habana del año 1958 o La cantidad hechizada de 1970 sus obras son estas que he nombrado de ensayos o además de su novela bueno el 66 El Paradiso y del 77 al año de su muerte o Piano Licario en sus libros de ensayos está Coloquio con Juan Ramón Jiménez del 38 su primer libro de ensayos Aristide Fernández de 1950 Las imágenes posibles de 1970 y La cantidad hechizada o decía la nombre de 1970 sus libros de poesía La muerte de Narciso de 1937 Enemigo Rumor de 1941 Aventuras Sigilosas de 1945 La fijeza de 1949 y Dador de 1960 también hay un libro llamado Fragmentos a un imán de 1977 publicado póstumamente yo creo que todos ustedes deberían darse la oportunidad de conocer más sobre el gran Lesa Malima hay una cita que lo hace inmortal esta dice solo lo difícil es estimulante solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar resucitar y mantener nuestra potencia de conocimiento esto lo dice en el ensayo la expresión americana el gran Lesa Malima verdaderamente un personaje brillante genial del cual la revolución cubana cobró cobró caro el hecho de no estar de acuerdo con algunas cosas no puede ser que no estar de acuerdo sirva como pretexto para arrinconar perseguir y dejar morir de hambre a gente maravillosa como Lesa Malima estos creadores geniales vamos a hablar sobre el caso de su muerte y los últimos años del poeta a pesar de no contar con el apoyo oficial Lesama siguió vinculado a la casa de las américas por tercera y última vez con el premio de poesía del año 1967 y como asesor literario en el año 1969 también llegó a publicar su poesía completa y los volúmenes de las imágenes posibles y la cantidad hechizada que recogían ensayos escritos en años anteriores el episodio conocido como caso Padilla en 1971 marcó el comienzo del llamado quinquenio gris del 71 al 76 un periodo en el que el intento de imponer el realismo socialista desde los organismos culturales oficiales provocó una ola de persecución y censura a escritores y artistas considerados contra revolucionarios como Virgilio Piñera Reynaldo Arenas y el propio Lezama quien desde entonces sufrió un astracismo público con la prohibición de la edición de sus obras o la mención de su nombre en los medios posteriormente las autoridades rectificaron esa posición con la reedición de su obra y la de otros autores censurados y la difusión de sus trabajos críticos y homenajes de estos años de exilio interno da testimonio la correspondencia que Lezama mantuvo con su hermana Eloisa cuando en 1972 le otorgaron el premio mal dolor de poesía en Madrid y el premio a la mejor obra hispanoamericana traducida del italiano por paradiso Lezama no pudo ir a recogerlo ninguno de esos galardones la salud Lezama siendo asmático de toda la vida comenzó a desmejorar en sus últimos meses por sus hábitos de fumador y su obesidad el 8 de agosto de 1976 fue ingresado en el hospital Calicto García a raíz de una infección pulmonar que había desarrollado pero falleció en la madrugada a causa de un infarto provocado por su debilitado estado general así falleció el gran Lezama Lima nos toca despedirnos pero no sin antes pedirles que nos envíen sus opiniones al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram no dejen de decirnos que les pareció este programa de esta noche y de recomendarnos nuevas ideas que otro autor latinoamericano le gustaría que tratáramos en los próximos días vamos a despedirnos pero siempre me gusta pedirles este favorcito señores por favor sean felices lean poesía